Dicen que la guerra perforó un agujero en el cielo. El sol bajó y entonces quemó todo. Solo unos pocos sobrevivieron. ¿En verdad lees el mismo libro todos los días? Sin falta. Y la única esperanza está en sus manos. Todo lo que necesitamos es ese libro. Denzel Washington. Es como si estuviera protegido, como si nada pudiera dañar. El libro de los secretos. En Bell Cellar, sábado 10 de la noche, por Teletica. ¡Gracias!